Hola, soy Victoria Braujo Sayala, directora del segundo congreso internacional de Baraja y Tarot que se va a celebrar en Madrid el 13, 14 y 15 de marzo del 2020. Es para mí un orgullo en esta segunda edición poder presentar profesionales de renombre internacional que por primera vez van a estar en un congreso de Baraja y Tarot. En mi caso voy a compartir con vosotros una conferencia sobre la saga Lenormand, este oráculo tan mágico que despierta en nosotros una curiosidad especial. Realmente de dónde viene, cuál ha sido su trayectoria y cómo se hace una buena interpretación de este maravilloso oráculo. Os espero 13, 14 y 15 de marzo en Madrid en el Hotel Vinci Soma Goya. Gracias. 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 Gracias.